Cuéntenme la etapa de la banda que comienza este domingo. ¿Quieres hablar, Laura? Bueno, este domingo empieza la parte más interesante porque empiezan los shows en vivo, en donde, por supuesto, nosotros estaremos muy nerviosos, pero sobre todo los chicos, porque van a cantar supiendo que hay mucha gente que lo ve en vivo y la voz a veces en vivo tiembla. Y a veces, en este punto, podemos darle un juicio negativo. Ahí vamos a compartir nuestras ideas también con el público, porque desde domingo pueden votar. Es bien importante que el público lo sepa. Ahora, a través de las redes sociales, el público prácticamente dicta qué es lo que va a pasar con cada artista. Ha sido un proceso bastante, sí, doloroso a veces, porque tenemos que dejar ir chicos que merecen estar ahí, pero es parte del juego. Estamos muy agradecidos por el trabajo que ha hecho el público, porque el público definitivamente está presente y nos deja saber qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan, y qué es lo que ellos idealizan dentro de una banda. Así que ha sido muy interesante. Oye, yo he sido juez, yo he sido juez, y la gente nos empieza a atacar en Twitter también. O sea, ustedes han tenido también esto de que a la gente le gusta a uno y cuando... Sí, pues claro. Es claro. Claro. O ustedes tratan de no mirar, porque también uno está tan conectado a las redes sociales. Todos que hablan más salen en rojo y yo soy daltónico, así que no. Yo quiero saber, porque la verdad que todos ustedes son muy famosos, y cuando unen así a tres personas bien famosas para trabajar juntos, ¿se la ha hecho fácil o no? Muy fácil. Pues no porque somos famosos. Somos amigos de hace mucho tiempo, somos amigos de hace años. Sí, pero ¿cómo ustedes organizan los calendarios? Yo creo que lo más bonito es que hay mucho... ¿A eso te refieres? Sí, claro. Bueno, tenemos años viendo la posibilidad de hacer esto, ¿no? Ya hace mucho tiempo empezamos a trabajar en esto, desde hace más de 12 meses. Entonces, pues ahí vimos más o menos qué iba a pasar este año. Pero yo creo que, Gordo, lo más importante es que nosotros nos respetamos y admiramos mutuamente. Y yo creo que ahí está la base del éxito. Y se divierten haciendo lo que están haciendo. Y nos divertimos muchísimo. Ahora lo verán más en vivo, porque nos van a editar. No pueden editar, no pueden editar. No pueden. Yes, me encanta. Pobre Cisco, discúlpanos. A Cisco lo hace maravilloso, pero es verdad que nos editan un poco dramático. Yo lo veo... Soy dramática muy sabiana contigo. Te encanta la sangre, que te hagas, que te encanta la sangre. No, pero espera, ella ha sido muy maternal en muchas cosas. Y ustedes se han portado muy bien, pero ahora tienen que pasar a ser un poquito más radical, porque la competencia empieza a ponerse ya... O sea, quedan semanas para al final decidir cuántos van a terminar. De los 12 chicos que están ahora, son solamente 5. Son 5 y estos chicos están rodeados de grandes profesionales que le están sacando el vivir en estas últimas semanas, porque sabemos que vamos en vivo y no hay tiempo para desperdiciar. Tienen que, cada vez que se presentan en un escenario, tienen que dejar su alma en ese escenario. Así que es bien difícil. ¿Y cómo tú haces Ricky con tus hijos mañana que es Halloween? Pues yo me pongo una careta y me voy con ellos. Claro, y nadie se da cuenta que eres tú. Y me voy con ellos de Halloween, claro que sí. Yo quiero estar porque me han dicho que aquí en Lincoln Road es una locura. Oh, yes. Y yo nunca estuve. Lincoln Road en Miami Beach es famoso en el mundo entero. Y ahí yo voy a estar mañana en la noche, pero no voy a estar disfrazado, voy a estar que ya... Yo estoy disfrazado de todas maneras todos los días. A ver, Alejandro Sanz ya ha estado en Lincoln Road, ya tú has hecho Halloween. Sí, sí. Hay que ir por la tarde con los niños y por la noche solo. Es verdad, porque por la noche se ven los personajes más... Sí, los niños no pueden ver los personajes que hay en Lincoln Road después de la... ¿De qué hora? ¿De qué hora? ¿De los 10 de la noche? De los 10 de la noche. Ya, hay que salir corriendo con los niños para la casa. Oye, Gordo y Flaca, ¿los dos tienen preferidos de la banda o ya tienen sus chicos? Yo trato de no atarme a ninguno porque ya varios de los que me gustaron me los eliminaron. Mira, yo por ejemplo separar a los hermanos. Me costó un trabajo cuando los separaron, por ejemplo. Oye, mira que empiezo a decir todos los que tú has dicho que sí y que no. Pero es que los hermanos no tenían que estar divididos. Yo tengo dos perritos que son... Mira, les voy a poner el ejemplo. Yo adopteé a dos perros que son hermanos. Quería un solo perro y cuando me dijeron son hermanos. Nunca se han separado. Claro, me los llevé a casa y los tengo hace 9 años. O sea, son cosas que... Sí, pero el ejemplo, mira, Flaca, o sea... El ejemplo ha sido buenísimo, ¿eh? No, es exactamente así. Ok, ya. Yo tengo bastante pruebas que mi hija me está preguntando. Oye, ¿me vas a llevar el domingo para verlos? Y por sábado. Entonces ya le prometí que la iba a traer. Ahora, sí. Estuve en tu concierto el otro día. Gracias por invitarme. Ay, por Dios. Que lo pasó muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Ricky, a ver, tú sales de tu concierto el sábado. Yo estuve allí presente también. El domingo se va Orlando. Entonces el miércoles lo vemos con Taylor Swift. ¿Cómo se maneja tanto? O sea, esto es un ejemplo que ustedes todos, porque a lo mejor... O sea, esto es lo que he visto de Ricky esta semana, pero a ustedes la ha tocado igual. Sí, yo creo que... Pues Alejandro acaba en España ahora una gira larguísima. Es que no existen píldoras... Así, noche tras noche. ¿Cómo se cuida la voz? Porque al final tiene que despertarse al otro día. Hay que dormir. Dormir, básicamente dormir. Es importante. Y luego cuanto más cantas, mejor cantas. Eso es como todo. O sea, cuanto más esquías, mejor esquías. Si cantas todos los días y tienes más o menos una disciplina, se puede hacer una gira perfectamente sin tener problemas, ¿no? Pero dormir es necesario, sí. Pero dormir es muy importante, lo más importante. Sí, no, definitivamente. Primero que nada, me encanta lo que hago. Y lo tengo haciendo yo muchos años. Me encantan los escenarios. O sea, ya hasta mis hijos me dicen, papá, cuando estamos mucho tiempo en una misma ciudad, me dicen, papá, ¿y ahora a dónde vamos? Ya, me da miedo a mí. Y es porque hemos nacido en esto. Ya tenemos vida de circo. Ya esto es la vida del circo, ¿sabes? Es así. Me gusta lo que hago. Ahora trabajo los fines de semana, obviamente, aquí para la banda. Y el lunes tengo que ir a Londres y vuelvo el miércoles y luego a Qatar. Por cierto, voy a pasarte por Madrid y traerme unas cositas que... Por supuesto, no hay ningún problema. La diferencia de ustedes es que, por ejemplo, Alejandro, tú no tienes que bailar como Ricky. No, no es que no tenga. Pero te gusta. Es que no puedo. Es que no puedo. Por eso es el que le estaba tocando el piano. Hombre, te digo una cosa. Porque esto es una diferencia, yo creo. No, yo me estoy aguantando porque yo no sé qué pasó con mi carrera de danza, pero yo creo que en algún momento di clases de danza y entonces me lo estoy guardando para salir un día con un disco sorprendente totalmente y hacer unos pasos. Espera el momento mágico, no es todavía llegado. ¿No hay un paso que tú quieras aprender de este hombre? A mí, lo quiero aprender todo, pero... Pero uno, aprovecha el tiempo. Yo bailo y se me sale el caldillo, Lili. Pero mira, como toca, o sea, como toca él, queremos hablar de eso. O sea, todo el tiempo, te toca una canción y te dice, ok. Yo entendí. Oye, es que yo bailo, yo tocar, no, no pudiera. Creo que me pasa lo mismo. Bueno. ¿Y qué te gusta bailar? Lili es muy buena bailarina, pero yo le gano siempre que hacemos un concurso. Sí, ¿no? La gente vota por él. No sé por qué, no sé por qué. Increíble. Quisieran que se quedaran aquí en el programa durante todo el día, porque me dicen que tienen que hacer, que tenemos que ir a una pausa. Tienen que ir a los ensayos. Tienen que ir a los ensayos. No tienen que ir a ensayos, no tienen ensayos, vamos. Ok, vamos a una pausa y regresamos con más, dos minutos más con ellos. Dos minutos más. No se vayan. La fuerza está con nosotros en el día de hoy. La fuerza, la fuerza. No se pueden ir. Vamos. Aquí lo que pasa durante... Mientras estaba la historia esa, Lili estaba contando toda su historia, Ricky Martin, Alejandro, el primer concierto que fue, Alejandro preguntando, Jimena, si hubieras estado en Despierta América, Alejandro Sanz no hubiera preguntado por ti. Oye, los amo a los tres. Mira. Él sabe. Oye, quién no es fan de Alejandro. A ver, acaba de terminar toda tu gira por España, pero tú sigues por este lado del mundo. Claro, voy a México. ¿Te vas a mí? En febrero, ¿no? Sí, tenemos conciertos por ahí por México, Argentina, Chile, en fin, toda Latinoamérica ya en el 2016. Vendremos a Estados Unidos también. Por eso estás vendiendo la casa de Miami. Déjame preguntarte. Un momento, por eso estás vendiendo la casa de Miami. No, no, estoy cambiándome de casa. ¿Te está cambiando el estudio? Sí, pues hago otro. Pues tenemos... ¿Tú cómo lo sabías? Yo me lo sé todo. No, no puedes cambiar esa casa, es bellísima. Ya lo sé, pero llevo 15 años ahí. Entonces... Un cambio, un cambio. Pero prácticamente no tienes mucho... No, tengo que hablar con tú. No, tengo que hablar con tú. Ok, quería preguntarte, espérate, Lili, ya que estás aquí, ¿qué tú piensas de lo que está pasando en Barcelona, en España, en el país catalán que quiere la independencia? Pero qué pregunta tan discreta en este momento. No, no, no. No, yo que el español. Yo no quiero que sean independientes, obviamente. Yo quiero una España que esté unida. Entonces, lo que pasa es que... Si no, el Barcelona tiene que jugar en la liga francesa. Imagínate, menuda suerte tendría a los franceses. Yo digo una cosa, tienen que solucionarlo de alguna manera. Para eso están los políticos, para solucionarlo. Tienen que ser políticos de alto standing. No cualquier persona puede arreglar una cosa así. Ahora, Laura, tú estás sacando disco nuevo. Lo vas a promocionar, muy pronto. Sí, bueno, el 13 de noviembre sale el disco nuevo que se llama Similares, como los dos. Casi igualito, mira los dos. Y ese disco tendrá también una gira y vendrá de esta parte del mundo, más o menos, después de Alejandro, creo, entre julio, agosto, algo así. Ok, Ricky va a descansar. Porque te merece después de... No, no, que si ahora vienen los Grammys, ¿cómo vamos a descansar? Ahora vienen los Latin Grammys, sí, sí, voy a estar cantando. Pero bueno, termina la banda, termina la banda, después de un mes que van a estar todos en vivo. Terminan cinco chicos. Así es. Esa va a ser la famosa banda. Así es. Tú vienes de una banda. Así es. ¿Vas a manejar todo este proyecto? Soy manager, soy manager, pero quiero darle mucho crédito a un gran equipo con el cual voy a estar trabajando. Y déjame decirte que, perdón, déjame decirte que el equipo que está trabajando con One Direction está apostando todo por esta banda. Entonces, están muy protegidos estos chicos. Hay una compañía disquera como Sony Music que está apostando todo también. Así que el éxito está ahí. Y el ganador se va a convertir entonces en el One Direction del mercado latino. Esa es la idea, pero lo bueno es que nosotros también hablamos inglés, así que... Exacto. Y que sois latinos. Two Directions. Es que ser latino es algo más. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a los... El domingo nos vemos en la banda. Muchísimas gracias a los... El domingo venimos aquí a apoyarlos también. Por favor, no nos dejan entrar a ninguno de nosotros al estudio. ¿Y por qué? No vuelan, porque no podemos decir nada después públicamente. Anda. Ah, bueno, pero ahora es en vivo. Ahora es en vivo. Yo me vuelo. Ahora es en vivo.